Ok chicos, avanzando con nuestro teclado guía, vamos a mecanografiar unas nuevas teclas y en la medida que vamos a ir mecanografiando nuevas teclas, vamos a ir midiendo la velocidad. En un inicio le dije que para mí importa, la velocidad no iba a ser fundamental sino el margen de error. Ahora sí vamos a ver la velocidad que vamos a tener en el momento, que vamos a agregarle más teclas a nuestro teclado guía. Ya hemos practicado el teclado guía que es A, S, D, F con mi mano izquierda y N, L, K, J con mi mano derecha. En las lecciones anteriores incorporamos las letras G y H y ahora vamos a ir introduciendo nuevas teclas. Vamos a ir presionando la R, la T, la Y y la V, las cuales se encuentran en la parte superior. Recuerden que nuestro teclado alfanumérico tiene dentro de las teclas alfa hay tres filas. Entonces la letra R, T, Y y V se encuentran en la primera fila de nuestro teclado alfa. Estas nuevas teclas nosotros las vamos a pulsar utilizando únicamente el dedo índice. Ya nosotros ubicamos los nombres de nuestros dedos, vamos a utilizar el dedo índice. Para pulsar la tecla, como siempre, ya sabemos que lo fundamental es conocer el teclado guía. Al pulsar las teclas R y T, nosotros debemos usar el dedo índice de la mano izquierda, la R y la T. Y para pulsar la Y y la U, nosotros debemos utilizar el dedo índice de la mano derecha. Y en la medida que se les va presentando la práctica, ustedes van a ver cómo el teclado se va a ir mostrando en la pantalla, cómo ustedes van utilizando los dedos. Observen aquí es una muestra de cómo deben utilizar o van a teclear la R y la T en su dedo índice de su mano izquierda y el dedo índice de la mano derecha, la Y y la U. Ok, vamos a avanzar con el primer teclado, con la primera lección. Ya sabemos manejar esta dirección, esta aplicación como tal. Y aquí arriba ustedes pueden observar que se muestra la velocidad, la precisión con la que ustedes están tecleando y el tiempo en el que están realizando esta práctica. Ok, siempre les he dicho que la práctica hace el maestro. Y en la medida que ustedes comiencen a practicar, ustedes van a ir desarrollando de forma asombrosa esta agilidad. Ok, colocamos los dedos en nuestro teclado sobre las teclas guías y en esa posición se va a empezar a deslizar nuestro dedo índice en las teclas que vamos a presionar. Ok, en su primer inicio ustedes van a ir... En una frecuencia, una velocidad no tan... Observen cómo comienza a mover una parte superior. En esta barra cómo comienza a moverse la velocidad y el tiempo. El tiempo no va a parar, ¿sí? Siempre, si ustedes pueden, traten de mencionar las letras y van relacionando lo que están pronunciando con sus dedos. F-R-J-U espacio, F-R-J-U espacio. Y en esa medida, ustedes van a ir ya ubicando las teclas o la posición de las letras en el teclado. F-R-J-U espacio, F-R-J-U espacio. Ok, ahorita me dicen que demoré 39 segundos en hacerlo. Pero si ustedes lo pueden hacer en el mínimo tiempo, es fantástico. Vamos a avanzar en el que sigue. Ok, observen que la combinación ahora ya no es F-R sino F-T y ya no es J-U sino J-Y. Vamos a utilizar las letras que están al lado de la R, entre la R y la U. Ok, pronunciamos F-T-J-U espacio, F-T-J-U espacio y así sucesivamente hasta que completemos cada una de la práctica de esta lección. Me equivoqué, como me equivoqué, esta aplicación no me permite retroceder ni borrar ni corregir lo que he hecho. Ok, esa es la intención de ella, para que veamos en qué nos estamos equivocando. Nuevamente un error, porque la práctica hace al maestro. Demoré 35 segundos, tuve una precisión del 96%, ok. Es decir, un margen de error de un 4% a una velocidad de 100 palabras por minutos. Dos errores tuve, ok. Entonces, de esta manera vamos a empezar a realizar este nuevo tecleado con estas nuevas, incorporando estas nuevas letras que se encuentran, repito, en la primera fila del teclado alfa. Gracias. Gracias. Gracias.